Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Distinguidos invitados especiales, diputadas y diputados, el día de hoy acudimos a esta sesión solemne para conmemorar un aniversario más de una institución de la mayor relevancia para el desarrollo y progreso de nuestro país, el Tecnológico Nacional de México. A nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, queremos extender una sincera felicitación a la comunidad del tecnológico que se encuentra a lo largo y ancho del país. La historia del Tecnológico Nacional de México se remonta a la década de los años 40, cuando comenzó a trazar el rumbo de los primeros dos institutos tecnológicos de México con sede en los estados de Durango y Chihuahua. Hoy son más de 250 los planteles del Tecnológico Nacional en todo México. Para darnos una idea de la dimensión de esta casa de estudios, su último anuario estadístico revela que tiene una matrícula de más de 600 mil estudiantes a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y más de 13 mil 500 docentes de tiempo completo. Pero más allá de las estadísticas y números, lo que hoy queremos resaltar es que existe una comunidad universitaria en México que está sumamente comprometida con las áreas tecnológicas y con la innovación, como lo hacen en la biomedicina, en el medio ambiente, en la metalurgia, en la mecatrónica, en industrias como la alimentaria y la agropecuaria, que son fuente primaria del progreso y del desarrollo de nuestro país. En conjunto también con otras disciplinas, como la contaduría y la administración, que conforman también la oferta educativa del Tecnológico Nacional. En Acción Nacional estamos convencidos de que el conocimiento científico y tecnológico, así como la capacidad para innovar, son elementos que contribuyen a incrementar la productividad de las naciones y sus niveles de bienestar. La experiencia internacional indica que el desarrollo de los países se basa cada día más en su capacidad para generar, asimilar y transferir conocimiento tecnológico pues de esa manera se crean los bienes y servicios de mayor valor agregado y que enriquecen sus posibilidades de desarrollo interno al elevar su posición en el entorno global cada día más interconectado y competitivo. El presupuesto asignado a la ciencia y la tecnología para el ejercicio fiscal 2024 resulta claramente insuficiente, un tema primordial para propiciar el desarrollo del país al que desafortunadamente el actual gobierno no ha destinado los recursos suficientes. Compañeras y compañeros, distinguidos invitados, quiero ser muy claro, estamos dando pasos hacia atrás en este rubro. La abrogada Ley de Ciencia y Tecnología establecía al menos la obligación del Estado para destinar a actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico un monto no menor del 1 por ciento del Producto Interno Bruto. Hoy estamos muy lejos de ese 1 por ciento. Lo que el gobierno propone para el próximo ejercicio fiscal es del 0.1 por ciento del PIB, apenas una décima parte. Esta es una de las tantas razones por la cual las diputadas y los diputados de Acción Nacional, junto con los demás grupos parlamentarios de oposición, votamos en contra de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que entró en vigor en mayo pasado. Nuestro país requiere invertir e impulsar de forma creciente y constante en su sistema de investigación científica, tecnológica y de innovación, con la finalidad de mejorar la competitividad nacional y lograr un desarrollo sostenible y equiparable con las economías desarrolladas del mundo. El progreso depende en gran medida del apoyo que le otorguemos a la ciencia, a la tecnología y a la investigación. Un país que no invierte en ello es un país que se condena a sí mismo al estancamiento o, peor aún, al retroceso. Que esta sesión solemne sea un espacio para, además de reconocer a una sólida institución como lo es el Tecnológico Nacional, también sirva como aliciente para revisar y corregir la actual legislación en la materia para que sea la punta de lanza que lleve a México a la vanguardia. Que destinar recursos a estos rubros fundamentales no se vea como un gasto para el Estado, sino como una inversión. Que podamos impulsar a más y más jóvenes en la educación tecnológica y que cada vez haya más profesionales que pongan en alto el nombre de México a nivel mundial. Muchas gracias y enhorabuena a la comunidad del Tecnológico Nacional de México por este aniversario y por ser la institución de educación superior más grande del país y de toda América Latina. Es cuanto, presidenta.